¡Hola de nuevo, finitas y finitos! Hoy vamos a jugar Tower, pero si me cayó, pintaremos a un finito. ¡Podría ser tú! ¿Qué haces dando de vueltas? ¡Vamos, esponjoso! Mareando a la audiencia. Como ustedes saben, cuando comenzamos a hacer estos directos, pues parecieron gustarles mucho. Así que decidimos hacer un videíto haciendo eso. Así que allá vamos. Estos niveles son los nuevos que están sacando. ¡Ven cuidado! ¡Van de chocos ahí! No sé, como que siento que ya están teniendo espíritu de Tower of Hell. Algunos como que se han puesto malaundis, pero aún así creo que está... ¿Malaundis? Quedé todo checo, finito. ¿Quedaste todo checo? Eso. Vuela, que vuela, que vuelve a saltar. Con mi efecto, todo mundo va a encantar. ¡Ay, ya! ¡Lo pasé! ¡Ah, pasaste el nivel hacker! Sí, el hacker. Bien hecho, esponjoso. Muy bien. Vamos, ok, acá. A continuación, te harán una historia graciosa. Una historia de amor. Sí, estoy intentando pesa... ¿Una qué? Excepto si se... ¡No! A dibujar un finito. Vamos a dibujar la polusa finita que se acaba de unir. Sophie Unicornio. Voy a tener cuánto tiempo para dibujarla. Sí, creo que un minuto. Ahora, comencemos haciendo su cabello así. Tiene como un chonguito. Aquí, por acá. Ya pasaron 10 segundos. ¿Cómo? Qué elegancia la de Francia. Qué elegancia. Ya pasaron 20 segundos. Esponjoso, cálmate, por favor. Que me estoy poniendo nerviosa. Nerviosa como cuando le hablas al que te gusta. Juanito Bananas no es real. Quedan 20 segundos. ¡No, espérate! ¡No! Me hizo piernas esponjosos, o sea, bien pequeñitas. 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, ¡Feliz Hanukkah! ¡No! ¡Perdóname, Sophie! Ahora. Vamos andando, al más allá de canto, no me quiero caer. Siempre me caí. Me caíste. Pobre esponjosero. Sí, tú también tienes un espíritu esponjoso. Oh, creo que podía cortar camino ahí. ¿Crees o estás segura, Fernanda? Según yo, sí se puede cortar. Sí se puede, pero yo no pude. Oigan, familia finita, por cierto, queremos darle las gracias a quien está patrocinando este video, que es nada más y nada menos que tú, que estás viendo este video y que has comprado Dinotron, mochilita, cabellito, ropita. Y por supuesto que juegas Falling Heads, oh sí, oh sí. Así que vamos hacia acá. Ah, este es el nuevo del árbol, este me gusta. Avanzando y continuando. Ay, no es este el camino. Este tampoco es el camino. Yo aquí perdiendo el tiempo. Yo aquí perdiéndolo, Fini. Este es un hacker. Oh my God. Ya sé a quién vas a dibujar en la siguiente caída. ¿A quién? No te lo voy a decir, pero si tú crees que ya lo sabes, dímelo. ¿A un miembro? No. ¿A ti? No. ¿A quién? No lo sabes. Ay, soy como el oráculo. Solo dilo. Y el que no debe ser nombrado, volverá esta noche. Concuso ha enloquecido. Pero si uno de los dos no quiere ser eliminado, al otro tendrá que eliminar primero. El Concuso ha perdido la cabeza. Los dos serán eliminados. He ganado. Oh my God. Y no me he caído. ¿Qué significa eso? Que hay que esperar a la siguiente torre. Ok, ¿podemos ir a una Togger Pro? Oh, vamos. ¿Aún tenemos tres minutos para llegar? Así se puede. ¿Y a quién vas? No te burles, Sponcoso. Todavía te puedes caer en esta, Fini. Respeta a tus menores. Fernandita, para quien no lo sepa, es más joven que yo. De espíritu, porque soy como Hermione. Eres joven, pero por dentro tienes el corazón de toda una grande. Oye, si no llegó, cuenta cómo caer, ¿no? Sí. ¡Soponcio! ¿Ya sé qué vas a dibujar? ¿Kenia compró Invencibilidad? Gracias, Kenia. Gracias, Kenia. ¿A quién voy a dibujar? No lo sé, pero si tú lo sabes ya dímelo. Lo sé, digo. Tenemos dos minutos para llegar. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¿A quién voy a dibujar? Al último Finito que te está siguiendo. Fernando XD. Oh my God. ¡My God! Extraña a su ex. ¡No, Fernando! ¡No, Fernando! ¡Fernando, por favor! ¡Sal de él! Ya fracasé, o sea, ya. Su cabeza no es circular, Fini, juega, por favor. ¡F con su cabello! Mira, está como musculosito, ¿no? No me están saliendo sus musculitos. ¡Se te acaba el tiempo! ¡Oh no! Ahora va a quedar así. Va a quedar así. ¡Halo! Es de las meditaciones, ¿no? Sí. ¡Ah! La hace muy bien meditar. Mira sus músculos. Mira sus músculos. Mira, musculosito. ¿Ya viste? A mí me parece que va a salir mal. ¡Vale, voy allá esponcoso! ¡Comenzando! ¡Tara, tara, 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 tara! Oye, Fini, como que va sacando unos gasecitos, ¿eh? ¡Oye, son nubes! ¡Ay, las nubes de Naruto! ¿Cuáles nubes de Naruto? ¡Ay, pues las de la caricatura! Te caíste por malagondis, por eso te caíste, por juzgar erróneamente a mis nubes. Me volvió a caer el karma sopa, vamos a decirle. El karma es sopa. ¿La sopa es karma? Depórtame, Fini. Yo soy un ciudadano de Roblox. No, es que está buggeado. Sí, qué bueno que sea buggeado. Vamos a dibujar a una Puebrosinski, suscriptora de Twitch. ¿Te parece esponcoso? Me parece muy bien. Para eso seré muy generoso, te daré un minuto y un segundo. ¡Ah, ya! ¡Ya! Ese cabello alborotado, ¿cómo lo voy a dibujar? Oye, Fini, como que tienes buena mano para el dibujo. ¿Verdad? Sí, faltan 50 segundos, pues más o menos. Digo más o menos porque son 44, pero si seguimos contando son 41. 45, quedan 12 segundos, Fini. ¡No! ¡Esperate! ¡Esperate! ¡8! ¡Ay! ¡5, 4, 3, 2, 1, feliz Hanukkah! Creo que no está tan mal. ¡Hola, Fini! ¿Lista para ganar carrera? ¿Lista, esponcoso? ¿Cómo estás? Me estoy ejercitando mis musculitos. Hace datos, esponcoso me dijo que espera que... Ay, se está bien buggeado, ¿cómo pasaste? Que espera que caiga en la parte de arriba. Cuéntanos por qué, esponcoso. Ah, si caes, cuando ya estés en el penúltimo fin y te caes. ¿Por qué? Así duele más. Algunas personas solo quieren ver el mundo arder. Oh my God, eso me convierte en una persona guasón acá. Esponjo guasón. No. Espon guasón, esponzón. Guasón esponjoso, no. Por eso es que yo no pongo los nombres. Eso, muy bien Fernandita, lo estás consiguiendo. No puede ser. Salió mal mi teoría. No, por estar chismeando, me caí yo. No nos hemos caído. Vamos a una Tower Pro. Oh my God, se volví. Poncos, me recordaste a alguien que está parado en el super esperando su turno. ¿Por qué te has recordado? Oh, me lastimé mi brazo. Siempre que te veo, te ves como muy paciente. Soy como el avatar. Esa es la razón por la que ya no escuchas, Poncos. Efe, me volví a caer. Eso no fue muy inteligente de mi parte. Efe, por esa personita que se acaba de caer. Mucha risa como Finny brinca. Personita. Y también se cae. ¿Y por qué te da mucha risa? Es bien gracioso. No tiene nada de gracioso. Sí, Finny, porque después tienes que dibujar. No le encuentro nada de chistoso. Y como tienes muy poco tiempo para dibujar, hay mucha presión porque muchos finitos se están viendo. Miles de finitos. ¡Perdónenme! Ya sentí la presión. No te vayas a caer, Finny. Graciosísimo. Y si no, luego tienes que hacer un dibujo y tú de obras de arte, mucho no sabes. Ya te digo yo. Ya te digo yo. Vamos todos a platicar. Que no dibujes como deberías. Deja de cantar. Les hemos contado la historia de cara lechuga. O te van a expulsar de cara lechuga, ¿cierto? Es esponjoso es cara lechuga, es otra identidad. ¿Qué juego es? League of Legends. League of Legends. En LOL. Vamos acá a saltar. No me he caído. La resistance vive. Lo aceptaremos. Vamos a saltar. Vamos, Finny. El corazón es lo que cuenta, pero si me caigo, estaré feliz. Fernandita no tienes corazón. Porque es un honor dibujar sus hermosos y bellos avatars. Fernandita, no tienes corazón. ¿Por qué no? Ya se lo quitaron los finitos. Eh, ya ganaste, Fernandita. ¿Cómo crees que he ganado? Me falta todavía un nivel. Campeona. Y tú y yo sabemos que... Todavía te puedes ir al más allá. En el último nivel me he estado cayendo últimamente. Que llega ni metaclea, Finny. Que llega ni metaclea. ¿Quién es, Paul José? El bloque amarillo que se mueve. Créeme, duele mucho. Duele mucho, que te caigas. Juanito, mananas. ¿Qué se pasa? Es Finny. Mira. ¿Quién se dedica a esta canción? Vamos a meternos a esta torre de acá. Llévanos a nuestro destino. A una torre de 1,55. Híjole, justo te vas, justo compra el corazón. F de Finny. Fernandita, vamos ya. Fernandita es fan del chocolate. Eso es muy correcto, pero hace mucho que no como un buen chocolate. Oh my God. En general hace mucho que no como chocolate. ¿Habrá algún encargado de ver los videitos? Hola, si estás viendo esto. Ya pasó. No. No. Estaba ganando. Me fui al final. ¿Ves como a quién gritaste? No. Como el papá de Cedric. Ay, qué triste. No digas esas cosas en la noche. Me pongo sentimental. ¿Qué te pasa? Sentimental. Vale, hoy vamos a dibujar a Brian, que es fan de Finny juega. ¿Cuánto tiempo tengo? Te voy a dar dos minutos debido a la dificultad del avatar. Gracias. Pero por favor, ya dibujaré las patas bien. Pues salieron como patas de pingüino. Pregúntale, ¿dónde está su cabeza? Como malas noticias ya pasaron 30 segundos. My God, estoy viendo a Luna. Like si viste a Luna. ¿Qué? Te quedó medio esponjoso. Perdóname, Brian, dibujé a Homero Simpson. Perdóname, Brian. Pero tu avatar está facha. Y aquí tiene... ¡Woof! ¡Woof! ¡No! Y bueno, fue mi la penita. Muchas gracias por haber visto. Digo, ya saben que las hablan de Samo Montan, que me importa muchísimo. Ay, sí, es que yo abracito. Si tus dibujos como los míos no quieres, leer la descripción y suscribirte debes. ¡Woochoo! 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 ¡Woochoo!